Ahí están abajo No salgan, no salgan Vamos ahora que va el tren No 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 dos atrás, dos en frente, dos a los lados Muy bien, muy bien, muy enojado, anda Nos quedan tres, dos nos quedan, uno nos queda, con el sniper, con el sniper En la ciudad está Aquí viene Muy bien Eso es todo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!